Islas de la Bahía Islas de la Bahía cuenta con las playas más hermosas del país, lo cual han estado vacías ante la llegada del COVID-19. Para los propietarios de los hoteles y restaurantes, son uno de los más afectados, ya que son cinco meses que están asumiendo gastos de sus empleados. Así lo manifiesta un empresario hotelera, Doña Yadira Gómez. West Bay, como una de las zonas más concurridas en Ruatán, se ha visto paralizada en un 95%, por decir así. No hemos percibido ningún ingreso desde la pandemia y esto nos ha obligado, desgraciadamente, a los grandes hoteles a hacer reducción de personal. Los pequeños hoteles, como es poco el personal, hemos hecho lo imposible por mantenerlos, porque entendemos que el desempleo es uno de los problemas más grandes que tiene ahorita la isla. Entonces, hemos hecho muchas consideraciones para poder tenerlo. Se le pide asignación de fondos ante la pandemia del COVID-19 que apoye al empresario hotelero, así lo manifiesta la empresaria Doña Yadira Gómez. Nosotros pedimos al gobierno que nos den medidas de alivio, que se destinen fondos para poder sobrevivir en esta pandemia que ha sido muy dura. Por otro lado, el inversionista extranjero que también se siente golpeado ante la situación del COVID-19, así lo expresa un empresario extranjero, José María. Prácticamente, el tema nos ha afectado bastante. En cuanto a que hemos tenido como seis meses el restaurante cerrado, esto nos ha ocasionado pérdidas y posiblemente no ganancias también. También los inversionistas extranjeros están preocupados con el tema de apertura para Roatán, ya que un día anuncian su apertura y otro día se cancela. Están conscientes y dicen que no llegará gente cuando abran, pero el local puede visitar los lugares. Están diciendo a cada momento que la isla se abre, la isla se abre, pero no estamos viendo todavía que haga una abertura realmente. Ya sabemos que es muy difícil que el primer día llegue extranjeros, pero bueno, de momento podrían ir abriendo ya paulatinamente para que por lo menos la gente que vive en la isla pueda ver a los negocios o ir a los restaurantes o etcétera, etcétera. Finalmente, los empresarios hoteleros piden que los fondos destinados por el CINAGER que apoyen, ya que son varios hoteles cerrados en Tegucigalpa. Así lo termina manifestando la empresaria Yaldira Gómez. Cuando no hay ningún ingreso, ¿cómo quieren que se mantengan los hoteles? Es muy difícil. Entonces, sí, necesitamos medidas de alivio. Los hoteles que tienen préstamos, ver la forma como esos intereses no pueden afectar tanto. Necesitamos también que nos ayuden en cuanto a las cuestiones de bioseguridad. Sabemos que CINAGER ha recibido millones y millones y millones. Quisiéramos ver si se traspasan o nos ayudan en algo. El COVID llegó para quedarse y tiene que darse cuenta que tendremos que sobrevivir, si no la isla se hundirá. Así lo manifiesta el inversionista extranjero José María. Yo creo que el COVID es una cosa que tenemos que convivir con ellos por mucho tiempo y creo que, bueno, se tienen que dar cuenta que el negocio tiene que vivir, si no se va a hundir la isla. Para HCH Televisión Digital, Rigoberto Torres. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.